le damos la bienvenida y decimos siempre a las personas que los micrófonos y las puertas de radio y televisión de Neuquén están abiertas y no es la primera vez que venís y siempre volvés Neuquén es casi mi segundo hogar me encanta venimos de alguna gira, donde está parando acá Neuquén cuando llegó yo llegué el miércoles, ayer hoy jueves claro, jueves argentino a las 9 de la noche a las 21 horas buen horario para churrasquearnos claro que sí lo conoce Don Tillería amigo íntimo de Don Jorge tremenda persona que va a estar mañana en Morgan el tiene un espacio ahí para recitar bueno, pero que alegría que esté aquí con nosotros entonces Verónica, usted dirá ¿dónde lo pueden ver a Rodrigo Moro? bueno, él acaba de decir que va a estar en Morgan, que está en la calle Chubut, casi el río Morgan es un lugar maravilloso donde casi todos los días que tienen funciones hay espectáculos calle Río Negro al fondo exactamente Río Negro dos mil trescientos pegado al río pegadito al río río grande enfrente de la rotonda que uno va hacia la isla ciento treinta y dos conocido como la zona de Río Grande bueno, pero tenemos varias presentaciones aquí en Neuquén sí, esta noche en el Casino Magic después del partido en el Casino Magic Centenario el nuevo Casino el nuevo que no debe tener ni un mes y medio sí, parece que está estrenar así que lo vamos a lo vamos a testear y mañana Morgan el sábado por ahí alguna cosa confirmar y el domingo a la tarde en el patio Buque Rolán a las cuatro está ahí en Lanín a la casa de las ochocientos y a la noche en el Casino Maya y de acá en Neuquén vamos a aclarar mañana viernes va a estar en Morgan veinte y treinta horas las entradas salen cuatro mil pesos y las reservas vayan y reserven llamen por teléfono porque si van y no hay silla reservada y ahí te falta un dato pues ya no hay entrada así que no reservan nada no reservan nada y si no se quedan afuera ya segunda opción verlo en el Casino Magic de Neuquén el domingo exactamente y en el ciclo de peñas del patio cultural Buque Rolán esto es entrada libre gratuita esto es a las cuatro de la tarde es un lugar maravilloso a cruzar los dedos que el clima acompañe porque al ser al aire libre todo tiene que acompañar la última vez acompaño también la Pachamama que terminé de cantar y ahí saludando a la gente ya eran las seis y media siete ahí empezó a correr bien anti impecable claro quienes no han ido nunca al lugar ahí estaba existió la vieja estancia La Sirena todavía están en la ruina las casas históricas del lugar y acá en el barrio La Sirena señorita pegadito a la ciudad deportiva está ahí dentro del predio ¿no es cierto? Cerco de la ciudad deportiva de la escuela de la escuela de artes bueno un lugar maravilloso muy muy lindo Arboleda de ese patio hermoso bueno empezamos empezamos Rodrigo con música que se la vamos a dedicar a nuestros amigos en Villa Traful que estuvo nevando estuvo lloviendo y ahora sí va a ser un alambre eso a la gente de Charata Chaco que nos está escuchando y a Alberto de Villa Langostura que está escuchando la radio tenemos salteños que están trabajando en las empresas petroleras en la zona de Vaca Muerta ahí está nuestro amigo Marcelo Sosa Jorge Maldonado claro están todos los changos ahí bueno ojalá estén escuchando bueno vaya esta zamba que justo hablábamos con el negro de que vino que vino el cafayate bueno vamos a ser padre del carnaval ¿no? una zamba de Horacio Guaraní César Isela que más o menos describe a lo que él vino como lo que él el alimento que usamos en el carnaval ¿no? así claro así que vaya esta zambita para todos los changos acá Villa Traful Charata y Villa Langostura vibra en tus parches pino salteño la voz del carnaval macho de tiempo voy a tu encuentro necesito olvidar macho de tiempo voy a tu encuentro padre del carnaval escucha que lindo si Omar el persa por ahí te hubiera hallado que macha linda cuanta poesía nos hubiera soltado que macha linda si Omar el persa por ahí te hubiera hallado vino hermano si lo ves al cuchileguis salón pegan el grito vamos pa'l norte quemando el corazón alza tus pichas vamos pa'l norte cuchileguis salón segunda y la palma cuentan las viejas que en payo gasta y un poco más allá el alma sola el alma sola de pajarito de noche suele andar el alma sola sin un traguito pucha que frío hará vino salteño macho sin dueño no me lo haguí llorar pasale un trago yo te lo pago si no le querís fiar pasale un trago yo te lo pago padre del carnaval vino hermano si lo ves al cuchileguis amor pega el grito vamos pa'l norte quemando el corazón alza tus pichas vamos pa'l norte cuchileguis vamos pa'l vamos pa'l provincia argentina muy bien Rodrigo Rodrigo los aplausos vienen desde El Cholar Parapachi norte de la provincia de Neuquén de Los Miches de Los Guayacos Martita Barros de la localidad de Andacoyo y después mandan saludos para vos para la para todos los que están escuchando la radio y preguntan ¿cuándo vas a ir a Traful? cuando encontremos ¿dónde? Cerquí de Bariloche está Traful ¿conoce esa zona usted? ¿andado por ahí? sí, andado sí, sí, sí Villa Langostura bueno, hay muchos lugares que me faltan son ciudades medianamente un poquito más grandes Traful es muy chiquitito fui al Bolsón fui a pasó por ahí cerca a Irina Guapi sí, sí a toda esa parte Bariloche Bariloche el señor Rodríguez manda saludos te está escuchando desde Aluminé y manda saludos a Cacho Rodríguez desde la localidad de Plotier mandan saludos también le dicen que lindo él la persona que mandó este mensaje recién dice que ya tiene reservada una mesa buenísimo ¿hay alguna posibilidad que la atienda yo con esta? epa y puede ser ahí falta de experiencia siempre hay un león patroleón ¿no es cierto? claro que sí siempre es un toro patro toro no sea peleador cuéntale que le estoy mostrando no sea peleador con el invitado porque los otros días acá arriba de esta mesa tenía una desarmada no, por favor se desarmó sin querer sí, sí se desarmó se desarmó no, no no viene preparado pero sí hacemos vamos a jugar a la taba hacemos y con don su querido amigo don Jorge con don Jorge claro que sí y a todos los salteños juegan mucho a la taba en Salta sí, Juan Mutaba Sapo ah sí Bocha hay muchos clubes de Bocha acá hay no, sí hay algunos clubes de Bocha sí, acá hay algunos hay muchos lugares sí, sí, sí bueno, al lado donde vos vas a estar tocando en mañana está el club municipal ajá y en el club municipal hay cancha de Bocha sí, qué lindo bueno, qué gusto cuando vos venís cuando vas salís de gira salís de gira y dicen que sos salteño que tocas la música de Salta de tu provincia se te acerca gente si yo hace tanto tiempo que no voy a Salta salteños es increíble es increíble siempre digo que lo más lo más importante de mi currículum es que dicen ha sido en Salta esa es la patente ahí está la bandera gracias amigo también venir a lugares donde hay una bandera de Salta donde es un mimo el negro me espera con el sombrero con el poncho es un mimo es un mimo no sé cuánto tiempo estás fuera de tu casa por ejemplo en esta oportunidad hace cuánto tiempo que estás lejos de tu casa de tu gente en esta oportunidad una semana una semana he llegado a estar fuera un mes y medio y no veo la hora de volver no porque esté mal en el lugar donde estoy sino porque se extraña quiero el cerro pero vos fíjate un mes un mes lejos de tu casa que llegas a una radio o llegas por ejemplo en el caso de Carlos que vas a su casa y te espera que está la bandera que se pone el poncho debe ser como un mimo y decir bueno no extraño tanto se moviliza y la gente te hace sentir bien siempre le digo a los chicos en todas partes paso los saludo a todos los tillería y allegados de la familia que son un montón siempre me hacen el aguante yo para donde voy no tengo amigos tengo familia claro entonces siempre una juntada compartir una guitarreada que María Eva me espere con las tostadas para el desayuno que no le hacen los changos le hacía tostadas y me hace a mí entonces me bardean pues David Darío ahí así que no la verdad que cariño siempre en todas partes y eso te da más ganas de cantar y de compartir bueno Clemente está lagrimeando Clemente está lagrimeando hay que hidratarlo hay que hidratarlo con un tinte escuchá mirá porque recién Clemente San Carlos de Bariloche imagínate recién nos mandaban mensajes de Charata Chaco vamos para el sur San Carlos de Bariloche les cuento que está nevando soy de Loncopue quiero saludar a mi hermana que vive en Mayín Largo en Loncopue abrazo y que siga cantando este muchacho usted sabe que la Andricina nuestro querido narrador de chistes cuentos historias hermosas siempre él hace normalmente hay grabaciones la diferencia entre un salteño y un tucumano por ejemplo cuando hablaban del tema del vino el tucumano va rápido al servicio del vino el salteño dice no vamos a tomar el producto que viene como ya viene de la uva de las entrañas dice del del chaqueño que va dice el chaqueño a comprar el vino y dice denme tinto medio blanco así rápido cortante y el salteño entra y dice que tal Don Lorenzo como le va bríndeme un litro del jugo de la tierra que está envuelta en el cielo de no sé dónde más poética y habla de los ataques poesía que tienen los salteños eso mande un saludo por favor al amigo Jorge Maldonado que trabaja en TCB en ahí la zona de Vaca Muerta en las empresas petroleras y también a Marcelo Sosa Jorge Maldonado y Marcelo Sosa un abrazo gigante ojalá estén escuchando y bueno que le agarre sé el fin de semana cuando esté escuchando samba y te agarras eso es lo más lindo del mundo por favor señorita puede repetir dónde se va a presentar él esta noche no mañana se presenta en Morgan en la calle Río Negro dos mil trescientos y el domingo se presenta en el ciclo de peñas del patio cultural de Pucerroldán y el centenario el casino hoy casino Magic de la localidad de Centenario después del partido casino de Magic en Centenario Javier de Villa Traful dice hermosa zamba la verdad muchísimas gracias Julio Prieto que está en la localidad de Chosmalal manda saludos un saludo a este cantor de la gente de Salta lo cual es muy entendido en la poesía un saludo a Checo de parte de Rodríguez y está buenísimo el programa soy Alejandra de Villa Langostura un abrazo Alejandra ya iremos por ahí yo conozco todos los lugares por foto y por ya es hora de que lo conozcan en vivo voy acercándome a poquito me voy arrimando a toda la zona así que nada ojalá se enteren cuando estoy ahí así me van a ver en vivo pero qué gusto y ahora con qué vamos a seguir vamos con una zamba así para que la bailen todos vamos busquen busquen bailarina vamos eso vamos con una zamba carpera zamba mía homenaje al general Güemes que está el videoclip en YouTube búsquenlo la zamba del general paso ahí se la aprenden y cuando nos veamos en Villa Langosta la letra mía letra y música mía vamos con esta zamba viene de cuna salteña sangre guerrera sin par para cuidar la frontera machete y lanza no más para cuidar la frontera machete y lanza no más el cerro viene bajando un huracán de valor quemando como las brasas son infernales señor quemando como las brasas son infernales señor un 17 de junio un 17 de junio partiste a la eternidad iba llevando en alforja tus sueños de libertad siempre primero la patria valiente mi general segunda y la polva una emboscada traidora quiso pagar tu misión no hay godo que te detenga si es gaucho tu corazón no hay godo que te detenga si es gaucho tu corazón te guardarán las estrellas del cielo del chamical y tus valientes centauros la lucha continuarán y tus valientes centauros la lucha continuarán un 17 de junio partiste a la eternidad iba llevando en alforja tus sueños de libertad siempre primero la patria valiente mi general la lucha para mí ahí está hermosa la samba también le mandamos un saludo a toda nuestra querida gendarmería nacional que cuida nuestra frontera obviamente monumentos a UEME hay en casi todas las localidades de la provincia sí 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 afortunadamente sí y cada 17 de junio llegan fotos de todas partes mira en el pueblo tanto encontro un busto de UEME sin ir más lejos me tocó estar en Buenos Aires el 17 de junio no tuve el tiempo de llegar a Salte y desfilar y terminé cantando en el Cabildo en el Cabildo de Buenos Aires el día de UEME así que cada localidad ni por más chiquito que sea un pueblo tiene su esencia su argentinidad amigo la verdad que nos llena de placer saber que está recorriendo el país Rodrigo aquellas personas que están pidiendo que vayas a determinados lugares en este caso Villa Langostura y Villa Trajul que piden que a veces es un poco lejos y a veces es un poco ingorroso llegar a esas localidades ¿cómo hacen para contactarse con vos? porque a veces se juntan dos o tres personas o uno que tiene un bar otro que tiene un restaurante se juntan y pueden llegar a hacer una convocatoria para que vos estés ¿cómo te ubican? buenísima tu pregunta Vero la verdad que mira más que el viaje ya a esta altura el partido para mí engorroso he llegado a viajar no sé más de 30 horas en colectivo y no pasa nada el tema es llegar a un lugar que te abra las puertas y te brinde ni sonido te digo un lugar para que la gente se reúne y te escuche voy por Instagram paso mi teléfono si quieren anotar 387-684-5490 Rodrigo Moro me manda un mensaje y lo vemos por eso aprovecho cuando vengo a Neuquén a veces cuando hay chance me voy hasta Bariloche y hago una fecha ahí o al revés lugar donde en la provincia de Neuquén y siempre lo hablamos con Carlos lugar donde le gusta el tema de la samba la chacarera es en Aluminense Martín de los Andes que son en Loncopó que son regiones que gustan mucho de la música buenísimo si hay alguien interesado alguien que me dice yo tengo un lugar y tengo un sonido que generalmente hay lugares donde hay música en vivo casi todos los días claro y te dicen no pero nosotros hacemos tal día hacemos rock tal día hacemos pop y capaz que un domingo un jueves che mira porque no hacemos folclore y vamos y cambiamos la fecha del rock por el folclore claro hacemos una una peñita ahí no alcancé a anotar el número por favor guarda que lo estoy anotando eso 3 8 7 3 8 7 6 84 54 90 ahí lo largamos todo un saco ahora a ver 3 8 7 68 45 4 90 exactamente está perfecto ahí está cuando vos decís que en un viaje de aire de 30 horas saca guitarra ponés a cantar dormís te relajás de sacar guitarra no porque es como un recreo de la cantada ah claro pero estoy laburando siempre siempre o estoy preparando un repertorio o la difusión como yo soy mi manager productor todo peinador este cocinero todo 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 está en su plan de escribirle una letra a Patagonia en algún momento seguramente si vemos tan inspirado y tengo tanto cariño acá que si inevitablemente pensaba y miro el paisaje porque es totalmente diferente al norte es otra cosa eso llama la atención y inspira nosotros agradecidísimo de que estés acá en Radio Televisión de Arauquén es tu casa y con tu música te despedimos te agradecemos enormemente no sin antes recordarle a todos nuestros oyentes que te presentás mañana en el espacio Morgan y ciclo de peñas totalmente gratuito ahí en la localidad acá en Arauquén Capitán en el patio esta noche en el Casino Magic de Centenario el teléfono repítalo por favor 387-684-5490 cualquier duda consulta propuesta pero no tengan no sean tímidos me preguntan y vemos si se puede hacer algo porque si yo estoy acá y estoy a la mano me descuelvo por ahí y hacemos una peña o un algo y yo estoy acostumbrado a armar peña en donde sea hay pubs que son exclusivamente de tango y me han dado chance un día y ha gustado entonces como pavaría se aprovechan hermano querido nos estamos despidiendo ahora entonces ya lo dejamos que siga con sus actividades esta tarde excelente su vestimenta típica salteña totalmente vengo de gala amerita amerita así que muchas gracias y con esto nos despedimos y que tengas una buena estadía acá en Arauquén gracias 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 a Vero gracias a Negro un placer gigante todos los amigos Rosita gracias por el café así que este nada contento y bueno los espero pero esta noche en Centenario mañana agradezco a todos los amigos y nuevos amigos acá en Neuquén que agotaron las entradas para Morgan mañana el domingo bueno los espero en el patio Bucerrolán a la tarde y de ahí nomás a la noche en el casino mayo de acá Neuquén y siempre con la intención de me voy de acá siempre sabiendo calculando cuándo va a ser la próxima visita así que seguramente nos estaremos viendo pronto bienvenido siempre a Nero Ortiz de Chomalama de saludos desde Orán Salta Nero Ortiz un abrazo gigante y bueno vaya esta Zambita Zambita bien salteña Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad justo a campo mi silbido largo suspirando zamba se me va justo a campo mi silbido largo suspirando zamba se me va el recuerdo de mi tierra por la sangre me subirá y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán la montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar alma alma mía fugitiva colondrina de mi corazón busco al fondo de la calle un cerro pero encuentro el cielo y nada más yo quisiera olvidarte es imposible es imposible mi bien mi bien mi bien mi imagen me persigue tuya es mi vida y mi amor también mi amor mi amor mi amor yo solo estoy deliro por la falsía con que ha pagado tu amor mi amor deliro por la falsía con que ha pagado tu amor mi amor si yo pudiera tener a mi lado todo el día de mis ocultos amores paloma te contaría pero pero he sido til mi adelo jamás jamás vivo solo para amarte callado y triste llorar 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 solo para amar callado y triste llorar 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 llorar